Bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Cristo Pozo En este nuevo episodio de KP Color My Shot Voy a enseñarles como tomar esta imagen y colorizarla de esta manera La imagen es increíble, pero el hecho de que tenga un fondo que pueda ser de hielo La hace complicada el momento de empezar a colorizarse Porque tenemos a un sujeto que está en nuestros medios sin ningún tipo de altas luces Y el momento en el que empecemos a levantar este tipo de luces Vamos a empezar a reventar el fondo Así que les voy a indicar muchas técnicas nuevas que no se han visto en videos anteriores Si no han visto los videos anteriores, en la descripción están dos videos En donde repasamos DaVinci Result como un programa básicamente especial para principiantes Y es la primera vez que lo abres Y también tuvimos el primer episodio de KP Color My Shot Así que vamos directamente a DaVinci Result Primero que nada quiero agradecer a Isco-H99 por haber enviado esta toma La cual estamos trabajando en esta ocasión Cuando yo tengo seleccionado mi toma madre para colorizar O mi Hero Shot, como se llama dentro del mundo colorista Lo que yo quiero lograr con esta imagen y es muy importante empezar a analizar Pasarte en referencias o simplemente darte cuenta que es lo que quieres transmitir Y darle también tu toque creativo Lo que yo puedo ver en esta imagen es de que tenemos un color que resalta fuertemente El cual es el rojo Tenemos colores neutrales tanto en la tierra, rocas como en el fondo Esos colores neutrales yo puedo empezar a manipularlos de manera independiente a los tonos de piel Y al vestuario que está teniendo nuestro personaje Entonces lo primero que voy a hacer Y esta es una técnica que es muy importante Es empezar a balancear mejor toda la información que tengo aquí en mis scopes Y para poder lograr ello Lo que yo voy a hacer es ingresar a Open Effects Y lo que yo voy a buscar es Color Space Transform Y cuando ustedes encuentran este plugin Lo vamos a arrastrar dentro de un primer nodo Cuando ya lo arrastren podemos ir al seteo Y lo que vamos a hacer es primero a identificar el tipo de cámara que tiene Cuando yo pedí los videos solicité que me envíen el tipo de cámara Y esta era una Blackmagic 4K Production Dentro del Input Color Space y dentro del Input Gamma Debemos poner esa información que es muy importante Entonces vamos a seleccionar Blackmagic Design 4K Blackmagic Design 4K Film Y en Output Color Space y Output Gamma Vamos a escoger Arri Alexa Y que es lo que va a pasar el momento en que yo haya puesto estos seteos Mi imagen se va a aplanar incluso más de lo que ya es ¿Por qué vamos a hacer esto? Dentro de esta transformación que es muy importante Y no olvidemos el Luminance Mapping Si vemos que todo está aquí en los scopes muy aplastado Luminance Mapping nos va a ayudar a recuperar un poco de esos picos de manera suave Y nos va a ver todo compreso Entonces cuando activamos nuestro nodo con nuestro plugin Color Space Transform Podemos ver que nuestra imagen se aplana Pero eso no quiere decir que estamos destruyéndolo más Este es un método antidestructivo Y lo que nos va a ayudar es a distribuir automáticamente de mejor forma nuestra información Y a ponerla en un espacio de color mucho más amigable Manteniendo el rango dinámico que tiene Nuestro siguiente nodo Lo único que va a tener es un poco de contraste Y va a tener un LUT Y esto es genial porque DaVinci Resolve incluye algunos LUTs Film LUTs especialmente Y el que vamos a aplicar es el REC709 Kodak 2383 D65 La única diferencia entre el D65 con el D60, D55 y etc. Es que se vuelven más cálidos Este es el más neutral dentro de mi criterio Y pueden encontrarlo dentro de LUTs y dentro de la carpeta Film LUTs Lo único que hice fue pasar al siguiente nodo Y aquí es donde empiezo a tener los pasos Entonces vamos a ir enumerando El primero que es nuestro color Space Tenemos nuestro LUT Que en este caso sería LUT20 Kodak Luego vamos a ir controlando toda la exposición necesaria Cuando yo tengo aquí un cualificador Si aplasto Shift y H Me puedo dar cuenta cuál fue mi selección En el caso que no haya sido ninguna en específico No va a aparecer nada Pero aquí me estoy dando cuenta que he escogido las altas luces Para darles un ejemplo Me voy a dar activar al nodo Y se pueden dar cuenta de que estoy seleccionando las altas luces Y esto lo hago tal vez de eliminando Hue, Saturation Y luego voy a Luminance Y en Luminance lo voy a ir empujando desde Low hacia arriba Para solamente seleccionar los puntos más altos de luminancia Y poder tener control directo sobre ellos Una vez que lo tengo salgo de mi modo de selección Voy a nombrarlo Voy a ponerlo como Highlights Y con mis Wheels en modo Low Puedo empezar a bajar la luminancia de esa selección Y eso me ayuda un montón A poder volver a este nodo Si en el caso de que en mis siguientes Empiezo a tener problemas Dentro del siguiente nodo Voy a seguir controlando más la exposición Entonces cuando yo lo enciendo Me doy cuenta De que ingresé más bien a Primary Wheels Y aquí simplemente bajé ligeramente el Gamma O los tonos medios como se conocieran Esto para empezar a lograr un poco más de contraste Todo siempre manejando los Scopes Y viendo de que no hay ninguna información Que esté atravesando el rango dinámico que tenemos El siguiente nodo También me va a ayudar a tener un control Sobre las altas luces En el siguiente Netamente es una viñeta Quise lograr un poco más de dirección De la vista Hacia nuestro sujeto Y esto lo hice Muy sutilmente Creando un Power Window Seleccionando a nuestra persona Y después bajando muy ligeramente Miren es 0.07 Nuestros Highlights Y también nuestro Midtone La diferencia es mínima Si yo apago la ventana Se dan cuenta que hay una diferencia Pero no es mayor Voy a quitar esto Para tener más espacio En nuestro mapa de nodos En los siguientes nodos Lo que yo hice fue Crear nodos paralelos Un par exactamente Y esto me va a ayudar Para cuando llegue después A mi Color Grading En el cual quiero tener Un Teal and Orange Y con el cual quiero lograr Este look cinematográfico Sobre los tonos neutrales Que les había mencionado antes Y que se encuentran Tanto en la montaña Como en el piso Y va a atacar ciertamente Partes de los zapatos Y el pantalón Pero nuestros tonos de piel Y nuestros rojos Que son lo más llamativo De la escena Van a verse protegidos Con la técnica Que les voy a enseñar Teal and Orange No es lo que ustedes han visto Que hace Sam Calder Los loots que se venden Y es esa exageración Y sobresaturación Eso creo que es La peor interpretación De Teal and Orange Y es la peor imagen O primera impresión Que se puede tener Esto es verdadero Teal and Orange Lo primero que van a hacer Es crear dos nodos Estos nodos de aquí Lo que yo he hecho Es con el primero He bajado sutilmente Y empezar a bajar Hacia los Seans Voy a reiniciarlo Donde estaba Los Highlights Los he bajado Hacia los verdes Y las sombras Las he empujado Hacia los azules Y todo Lo he manejado Dentro de este rango Punto 2 Y punto 5 Eso significa Que está atacando Las zonas intermedias De todo Mis scopes De todos mis colores Y en mi segundo Node Lo que yo quise Es proteger Los blancos Más altos Y proteger Mis negros Y de que no se vean Con ese tinte Que no puede Tener ello Entonces De aquí Yo salte A este punto Bien Ahora ustedes Pueden darse cuenta De que aquí Tenemos un poco Más de rosado Y tenemos Nuestro teal Aquí sobre Nuestros pies ¿Qué es lo que va a pasar? Primero voy a empezar A proteger Los tonos rojos De mi personaje Junto a los Tonos de piel Entonces Cojo mi Qualifier Selecciono Tonos de piel Junto a rojos Cuando los muestro Tengo este salto Y esto lo logro Con un Layer Mixer Entonces un Layer Mixer Lo que hace Es pasar Toda esta Colorización Y la selección Que yo tenga En el nodo Inferior Va a hacer Que esté Por encima De la colorización Y de esa manera Lo rescato El color Entonces vemos Antes y después Y es totalmente normal Que empecemos a tomar Un poco más Del ambiente Y no lo veo Como una desventaja Tampoco tenemos Que hacer una selección O un kit Extremadamente limpio Porque nos va a ayudar Un poco a Macillar Todo de mejor manera En nuestro siguiente nodo Y dejando este activo Por supuesto Estoy manejando Simplemente Una gradiente Y estoy bajando Un poco la exposición Con los medios tonos Es muy sutil Y en este último nodo Después de atravesar Mi color grading Voy a manejar Los colores Globales De todo lo que necesito Así vamos a ir Reconociendo más y más Y vamos a ir Nombrando los nodos Viñete Una vez que yo tengo Mi ajuste global Vamos a ver Como activo Y desactivo Como es que está Dando un cambio Tan dramático Y es que aquí Es donde Verdaderamente Empiezo a neutralizar Las altas luces Y las sombras Haciendo clic derecho Puedo poner Show picker RGB value Y cuando yo empiezo A seleccionar Por arriba Sin necesidad De hacer ningún clic Empezamos a ver El balance De nuestro canal RGB Y todos deben estar En el mismo nivel Para que sea un blanco puro Vemos que tenemos Dos 10 de rojo Dos 8 de verde Dos 16 de azul Y si vamos a las sombras Nos damos cuenta De que tenemos Algo muy similar Tenemos rojo 10 Verde 11 Y azul 9 Y esta es una tarea Muy buena Que pueden tener En cuenta Siempre las sombras Puras Desaturadas Van a tener Los mismos valores De RGB Y las luces Van a tener Exactamente Los mismos valores De RGB Pero más altos Porque se acercan Más al 255 Mientras que las sombras Van a estar más cerca Al número 0 ¿Qué es lo que hice En este último nodo? Lo que yo hice Fue empezar A manejar Las curvas Para generar Un poco de contraste Y los highlights Porque era lo que más Me faltaba afectar Para eliminar Los rosados Entonces Si yo quito el gain Nos damos cuenta Que tenemos todavía Los tonos rosados Lo primero que hice Fue crear la curva La voy a reiniciar Para que puedan ver Como creo Estos brazos Dentro de estos tres puntos Voy a poner Editable splines Y una vez Que ustedes tengan Activo eso Cuando hacen click En el punto de arriba Van a empezar A tener Estos brazos Cuando yo vuelvo A mi curva Una vez que haya Hecho lo necesario Y tenga el contraste Sin necesidad De matar A mis tonos negros Puedo volver A primary wheels Y empezar A jugar Del rosado Hacia el verde Y siempre Regresen Nuevamente Hacia los tonos blancos Y fíjense Que es lo que les falta Todavía tenemos Demasiado rojo Y demasiado azul ¿Cuál es el color Contrario Hacia el rojo Y hacia el azul Es el verde Entonces vamos a ir Empujarlo Un poco más Hacia aquí abajo Volvemos Tenemos todavía Mucho rojo Vamos a bajarlo Nos falta Tal vez un poco de azul Lo voy a regresar Ligeramente Con los nodos paralelos Que estaban aquí antes Y los cuales No están activos todavía Vamos a aplastar Control C Para copiar Esa selección Del cualificador La cual es esta Y la vamos a pegar En este Y en este Con Control V Y el momento En que nosotros Activamos Nos vamos a dar cuenta Que hemos hecho Algunos cambios Dentro del primer nodo Lo que yo hice Fue ir a las curvas Ir a Hue Versus Saturation Seleccioné Los tonos rojos Y como se pueden dar cuenta Pude empezar A intensificarlos Lo que hice también Fue ir a Hue Versus Luminance Y también los levanté Lo más importante Es que no creen puntos Demasiado cerca En las curvas Porque va a empezar A crear demasiados Artefactos Y ruido En la imagen Mi imagen Está acercándose Cada vez Mucho más A lo que estaba Buscando Y al resultado Que tenía Dentro de mi último nodo Lo que yo hice Fue crear Unos Light Rays Para poder darle Un efecto de glow De resplandor Y en el último Lo que hice Fue simplemente Darle un poco De grano Fílmico Para que tenga Estos pequeños puntos Y lo que me va a ayudar También Es eliminar Cualquier banding Que exista En la imagen O cuando la imagen Es muy comprimida Y existe un degradé Se crean estos Como túneles Eso se llama banding Así lo podemos eliminar Con un poco de ruido Simplemente Y así logré Mi imagen final Hasta tener Este resultado Vemos un antes Y un después Como pueden darse cuenta Lograr un color grading Cinemático Tiene su proceso Y es complejo Por eso es que existen Grandes casas De coloristas Que se dedican Específicamente A esto Y es muy complicado Lograrlo Con algún preset Alguna acción Y ya Cada imagen Tendrá Su propia necesidad Su propio criterio Que aplicar Y también Su propio procedimiento Y me encanta Me fascina Y me encanta Que ustedes Estén conmigo En esto Y lo más importante Es que ustedes Sigan enviando Sus videos Tengo todavía Varios por colorizar Y espero hacer esto Por lo menos Una vez a la semana Y así salgo De casi todos los pendientes Esta fue la ocasión Y es perfecto Todas las técnicas En realidad No tienen que aplicarse Solamente en videos Que vayan a páramos Sino que todos Los que cumplan Con este tipo De cromática Como un color dominante Y muchos colores neutrales Esto les va a servir Perfectamente Y como se pueden dar cuenta No utilicé Ningún tipo de LUT Lo hice todo Con herramientas El único que utilicé Fue LUT Kodak Que me ayuda Más que nada A dar Contraste Y una saturación Pero es muy necesario Y tiene Un ligero toque En el caso De que ustedes No lo tengan O intenten simular Esto en otro tipo De software Simplemente Estiren un poco más Sus scopes Bajen los negros Suban los blancos Generen ese contraste Jueguen ligeramente Con saturación Y procedan Con el resto de pasos Que es lo más importante Para lograr este look Eso fue todo por ahora Existen muchas otras cosas Más que quisiera mostrarles Pero eso será En una próxima ocasión Este es KP Color My Shot Recuerden unirse Al grupo salvado De Facebook Filmmakers KP Que de mi parte Nos vemos En otra ocasión Solo una cosa más Esta camiseta Me encanta Y es la primera vez Que la uso No es porque Road está auspiciando Este episodio Me encantaría Que lo esté haciendo Pero fue un regalo De ellos Al haber participado En Master Your Craft Del anterior año Y me llegó No hace mucho Y quise estrenarla Así que Esa es la razón Por la cual Tengo una camiseta De Road Y es la primera vez Tengo una camiseta Tengo una camiseta Tengo una camiseta Tengo una camiseta Tengo una camiseta